Ahora vamos con Don Luis Martínez Campos. Esto es simplemente una opinión con Luis Martínez Campos. Buenas tardes, las élites. Todos somos iguales ante la ley, dice nuestra constitución. Pero cuando se trata de solicitar un amparo, los beneficios se inclinan hacia quienes pueden costear un juicio saturado de tecnicismos y trampas procesales. Los legisladores deben modificar el juicio de amparo para que la protección a los derechos fundamentales no sea únicamente asunto de especialistas, grandes empresas y órganos del Estado, sino de justicia para el común de los ciudadanos. Apenas 2% de las más de 676.000 empresas contribuyentes ganan amparos para obtener de vuelta el pago de sus impuestos, de acuerdo con reportes del 2005 al 2007 del Procurador Fiscal de la Federación. Justo ahora el gobierno federal litiga el juicio masivo más cuantioso de su historia por 70.000 millones de pesos. Son 31.000 demandas contra el impuesto empresarial a tasa única, el IETU. Esa élite obtiene ventajas económicas frente a sus adversarios a liberarse del pago de impuestos. Y por lo tanto, recurre con frecuencia a los amparos como parte de una estrategia de negocios. Y les funciona. De 2001 al 2006, la Secretaría de Hacienda tuvo que devolver 47.183 millones de pesos por juicios que ganaron aquellas empresas, la mitad del presupuesto para seguridad pública y combate a la delincuencia de este año. En respuesta, Ejecutivo y Cámara de Diputados planean legislar para hacer que los impuestos declarados inconstitucionales, gracias a la promoción de un juicio de amparo, no solo beneficien a quien lo promovió, sino a todos aquellos que se encuentren en una situación jurídica similar. La propuesta cancela, además, la devolución de impuestos anulados por esa vía. Más allá del beneficio a las arcas públicas, una reforma al juicio de amparo, para hacer que sus efectos sean generales, eliminaría el sesgo elitista de dicho instrumento y dotaría nuevamente a ese apartado de la justicia mexicana de su original espíritu garantista. Y esto es simplemente una opinión. Esto es simplemente una opinión con Luis Martínez Campos. Gracias a don Luis Martínez Campos. Vamos a un corte, regresamos y en la entrevista vamos a tener precisamente a Nicolás Ayud Martínez, quien es el coordinador de prevención del delito y sobre todo en las áreas de programas especiales. Regresamos.